Existen varias razas de perros que son conocidas por no soltar mucho pelo o ser hipoalergénicas, lo que significa que su pelaje no causa tantas reacciones alérgicas en las personas sensibles al pelo de perro. La raza viene en tres tamaños, toy, mediano y estándar, y su pelaje no suelta pelo, sino que necesita ser arreglado cortado regularmente. Además, pueden ser blancos, negros, color crema y rojizo. Bichón Frise, esta raza tiene un pelaje rizado y lanudo, que no se cae fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! George Ice Terrier Aunque su pelaje es largo, es similar al cabello humano y no se desprende en tanto pelo. Sin embargo, requiere un cepillado regular. ¡Suscríbete al canal! Shih Tzu Shih Tzu Esta raza, de canes chinos, tiene un pelaje denso y largo, que no se cae fácilmente, pero debe ser cuidado y cepillado regularmente. Shih Tzu 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 Su pelaje es duro y áspero, y no tiende a desprenderse tanto pelo. Shih Tzu 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 Bet Linton Terrier Tiene un pelaje parecido a la lana de oveja Y no suelta mucho pelo Crestado Chino Esta raza también es china Viene en dos variedades, con pelo y sin pelo Los que tienen pelo no sueltan mucho Mientras que los sin pelo no tienen pelo en absoluto Cholo, también conocido como perro mexicano Esta raza no tiene pelo Música Por último, es importante tener en cuenta Que aunque estos tipos de can suelten menos pelo También necesitan cepillado y aseo regular Para mantener un pelaje saludable Música Música Música